4, 3, 2, 1, ahora Se está acercando demasiado a activar la alarma ¿Qué alarma? ¿La suya? Hagamos una cosa, yo te cagué, vos me cagaste Esa valija está llena de plata, te doy la mitad, quedamos a mano Te la doy todo y quedamos a mano Ustedes trabajan juntos No ¿Dónde está mi botella? En la bóveda del banco hipotecario Tiene 72 horas para tararme la botella Este banco es muy difícil de robar, prácticamente imposible ¿Me necesitas? No, definitivamente no Es una locura, Mendoza es otro terreno, tiene otras redes, otra logística ¿Cuento con vos para esto o tengo que buscarme a otro socio por acá? Es una bodega enorme, poca seguridad durante el evento ¿Algo más? Sí, tu nombre en clave es Bond Juan Bond Izquierda o derecha Ves que me necesitas izquierda Vos estás haciendo esto porque te gusta ella, ¿no? Un vínculo que arranca con una mina que te está cagando no puede terminar bien nunca Es una yegua Hola Hola ¿De qué hablaban? De caballos ¿Qué? ¿Qué? No sé, me miraste, quedás mirándome Ah, no, pensé que por ahí te había parecido que estaba linda Sí ¿Sí? Sí, está muy linda No, bueno, pará, pero no lo podemos dejar hacia acá Él sabe lo que hace La verdad es que fue muy buen truco No, no fue un truco, me duele todo No, era joke Sí, está muy bien No, no pasos No, 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 no